Hola chicos, soy Epic, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos Chicos, el día de hoy tenemos una semilla muy épica que vamos a buscar Y es que ustedes saben, la gente que mira mis videos sabe De que me gustó mucho la trilogía de Karma Y de hecho, hay un personaje en especial que me encanta Y quiero que me comenten, me dejen en los comentarios Si ustedes sienten lo mismo que yo siento, ¿no? Esa conexión con Mikechu.exe o Mikechu o Mike2 O como quieran decirle, Pikachu Mike, como quieran decirle Porque creo que es Mike.tu, pero le vamos a decir Mikechu ¿Les parece? Así que bueno, el día de hoy no solamente vamos a buscar su semilla De un personaje en las perrerías de Mike, sino una semilla de mi personaje favorito Así que vamos a buscar jugar, la otra vez buscamos a Mikechu tranquilamente Vemos su semilla muy extraña, por si no vieron el video, está en mi canal, vayan a verlo Pero ahora vamos a ir avanzado, le vamos a poner en semilla Mikechu.exe, ¿vale? No, Mike.tu.exe, no, muy raro, ¿eh? Vamos a ponerle Mikechu.exe mejor, suena mejor, ¿no? En nombre le vamos a dar a lo mismo, Mikechu.exe Y ahora vamos a crear mundo y vamos a ver qué sucede, qué va a pasar con esa semilla Que recuerden que es la versión como exe, ¿no? La versión malvada La versión, ¿saben? Así que vamos a ver qué pasa Aparecemos en este bioma que no me encanta mucho Mikechu, me dueles, ¿por qué me pones un bioma tan feo? Pero bueno, ahora vamos a ir por este lado Vamos a ver qué sucede por aquí Mikechu, uh, espera, 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 espera No podemos irnos del spawn sin antes haber visto qué sucede en la capa más baja, ¿sabes? Sin saber qué pasa en capa 11, ¿no? Porque tal vez haya diamantes o algo así A ver qué sorpresa nos trae Mikechu O igual no hay nada, pero vamos a averiguarlo Estamos bajando, hemos visto ya hierro por ahí Eh, vamos a bajar más, a ver qué pasa Un poquito más Y si hay diamantes, te voy a dar de verdad Vamos a ver, vamos a ver Hay oro, hemos visto oro Hemos visto por aquí oro, ¿vale? Y arriba hierro, no hay mina Eso me pone un poco troste Pero no pasa nada, chicos Vamos a ir a superficie, ahora sí Y vamos a ver qué más encontramos A ver si ahora sí encontramos algo interesante No sé, algo que me pueda llamar la atención Acá encontramos una mina cerca del spawn Una mina rara igual, ¿sabes? Vamos un poquito más por allá Vamos para este lado de aquí A ver si ya nos encontramos algo raro Algo que no sé, chicos Miren esto Encontré un cerdo loco El cerdo se murió en mi cara Pero cerdo Ahora se come aquí chuletas No puede ser Mi ketchup.exe ¿A qué se debe eso? Está furioso, ¿no? Está furioso en mi ketchup.exe Bueno Gente Miren esto Más chuletas de cerdo Mira, si ustedes están en survival Esto les viene muy bien, ¿saben? Porque tienen comida gratis ¿Saben? O sea, no tienen ni que Ni que matar cerdos ni nada O sea, los cerdos se mueren solos En esta semilla de mi ketchup.exe Muy raro igual, ¿eh? Igual acá está extraño Porque también tenemos ¿Sabes? Un Tronco así, ¿sabes? Como flotando Raro igual Rara la semilla Está muy extraño esto, ¿eh? Recuerden que recientemente Fue el final de las perrerías de Magic temporada 2 Que si es que no han visto mi reacción Está en mi canal de YouTube El Epic Está a punto de llegar a 100.000 suscriptores Pásese por ahí Y miren mi reacción, chicos De, eh... La trilogía de Karma El final, ¿no? Eh... Ok Oye, está... Mira, acá hay más Acá hay más Mira, cosas raras Gente Se están como fusionando Estos dos ¿Vieron eso, no? Lo están viendo, ¿verdad? Son cosas que estamos haciendo Yo no estoy metiendo edición a este video Lo estoy dejando así como está Sin edición, ¿saben? A capela Entonces Mira, y acá hay más ¿Vieron esa oveja? Esa oveja se salvó, ¿no? Pero también era Comida gratis, ¿no? Más minas grandes Que nos conviene mucho ¿Sabes qué? En la semilla de Mikechup.exe No, no, no No encuentro nada que me sirva La verdad Solamente cosas extrañas estoy encontrando También quiero preguntarle, muchachos ¿Qué piensan ustedes? ¿Mi personaje favorito, Mikechup Sigue vivo o ha muerto en la serie? Quiero que me digan eso, ¿vale? Mucha gente dice No, si Karma agarró la vara Y lo salvó Es que gente, no lo saben Porque la semilla de Karma Detiene el tiempo Pero no No hace portales, ¿sabes? Así que no sé si se salvó de la nave La gente que vio el capítulo Me entiende, ¿no? Vale, pero aquí encontramos Igual más bloques flotando En la semilla de Mikechup En Crashman Mikechup.exe Una semilla muy rara, gente En verdad No lo sé Ya ve, ya está miedo Mikechup.exe Estamos llegando a Pantano ¿Vale? No sé si en Pantano Encontremos, ¿sabes? Este La casa de la bruja O así Porque en verdad No encontré nada Que me sirva Ni en la semilla de Mikechup Ni en la de .exe ¿Sabes? O sea GG nomás GG nomás, chicos Gente, no hemos encontrado nada Yo creo que Vamos dejando el video por aquí Otra semilla triste Que no hemos encontrado nada Pero por lo menos Por lo menos Encontramos cosas extrañas En la semilla de Mikechup.exe Que es una semilla rara Ya lo saben Así que sí No hay nada Absolutamente nada Yo creo que Ahora sí Nos vamos Chicos, gracias por ver Esta fue la semilla de Mikechup.exe Quiero que vean en los comentarios Que otra semilla Quisieran que busque De Aquela De Trollino De Miquelino Que otra semilla le damos Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima Deja tu like